Agradecimiento especial al Santuario La Vida Color Frambuesa por apoyar esta serie y por darle una vida a quien no tiene ¡Espésame Street! ¡Espésame Street! Tincumple, 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 alcohol ¡Hombre! ¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a mi muro, aquí en Pésame Street Hoy os voy a dar unas clases particulares porque, como ya sabéis, la mejor escuela en la calle Tincumple, 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 alcohol Ahora que se acaba el 2019 vamos a hacer un resumen de los datos de abandonos adopciones y pérdidas del año pasado Así, sin anestesia En 2018 se recogieron más de 138.000 perros y gatos La mayoría perretes Tócate los huevos Ojo, cuidado, que estos solo son los compañeros recogidos por protectoras Aquí no entran ni los perdidos y nunca más encontrados Muertos por accidentes O sacrificados por sus dueños ¿Y cuándo se recogen? Pues todo el año, hijo Pero en el caso de los gatos, como yo Sobre todo en el segundo cuatrimestre Porque es época de cría Y hay un montón de chiquitines que nadie quiere, ¿sabes? De ahí la puta importancia de esterilizar, joder ¿Y cómo son los que llegan? Pues unos cuantos de perros Sí que llegan con microchip Mientras que casi ningún gatete lo lleva Claro, como los gatos siempre estamos en casica Y somos tan independientes ¿Para qué gastarse esa millonada en identificarnos, no? Hasta que nos caemos por una ventana O nos escapamos en un descuido Y ahí ya todos son lloros y dramas De verdad que para ser tan inteligentes Es que pocas luces tenéis a veces Algo más de la mitad están sanos Y son adultos Y la inmensa mayoría son mestizos Porque claro, solo queréis animales de marca, ¿no? Para fardar con los demás O decorar vuestro insta Mientras que los que no tenemos pedigrí Venga a llenar protectoras ¿Y cómo llegan? Pues prácticamente todos los encuentra en la propia entidad La policía o algún particular Solo unos poquitos los llevan los mismos dueños Para abandonarlos Porque aunque nos deje ser una protectora Que siempre, siempre, siempre Va a ser infinitamente mejor Que tirarnos a la puta calle o matarnos Sigue siendo abandono El mejor lugar para cualquiera de nosotros Es un hogar Que os quede claro Y ahora vamos a ver Qué pasa con ellos una vez recogidos El 18% se devuelve a sus dueños Ponle el microchip Protege su vida Nay no, nay no, nay Nay no, nay no, nay no El 8% la diñan Caput El 13% son cedidos O en el caso de los gatos Reubicados en colonias Como los gatos ferales Que nunca han tenido contacto con el ser humano Y ya solo saben vivir en colonias El 16% permanece en las protectoras Suelen ser los más mayores Los que nadie quiere Ya hoy llegará, ya El 2% son sacrificados Que igual hay alguien que dice Uy, qué bien, 2%, qué poco Pero si fueras tú de ese 2% que acaba en muerte Hostia Ahí no te parecería tampoco, eh Y por último, el 43% son adoptados Que es una cifra que espero que haya mejorado un poquito Para este 2019 que está a punto de acabar Y por último, aquí viene mi masterclass 5 claves para evitar el abandono Reflexiona Que no somos juguetes, copón Somos animales con nuestras cosicas Buenas y malas Pero con nuestras cosas Esteriliza Las camadas no deseadas son de principal motivo de abandono Así que léeme los labios Esteriliza Identifica Más vale prevenir que luego los que nos jodemos somos nosotros ¿Vale? Educa Tienes que explicarnos las cosas Para que nosotros sepamos lo que está bien y lo que está mal Que no somos tontos, joder Solo somos un poco despistados Adopta Para que el próximo año lleguemos Yo que sé A lo loco A un 100% de adopciones Y un 0% de abandonos Porque si siempre hubiera sido así Yo Aún seguiría vivo Este vídeo ha sido posible en parte gracias a tu apoyo También he dormido más horas y he tomado menos café Y todo gracias a tus aportaciones en Patreon Si quieres ayudarme y tener tu dibujo dedicado A padrinar a un personaje O ver el capítulo en primicia mundial Échale un ojete al Patreon de la serie Muchas gracias a todas estas empresas por apoyar la serie también Y muchas gracias a los padrinos por ocuparse de nosotros Ponle el microchip Protege su vida Nay no, nay no, nay Nay no, nay no, nay no Este es un temazo, eh Madre mía, que hit No, no, nay no, nay no, nay no, nay no